Parece que la desgraciada finalmente lo hizo. No queremos luchar contra ti. ¡Liberamos a tus hermanas! No está jugando, ¿sí? No. ¡Padre! ¿Estás bien? ¡Concéntrate en la enemiga! ¡No hay fin! ¡Sí, señor! ¡Esto estuvo cerca! ¡Veneno! ¡No lo toques! ¡Por favor, deténgase! ¡Frey! 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 ¡Cada agonía! ¡Cada ofensa imaginable! ¡No! ¡Atreus! ¡Esto no es lo que quieres! ¡Relaja tu mente! ¡Contrólala! ¡Era nuestra amiga! ¡Atreus! ¡Atreus! ¡Estás herido! ¡Atreus! ¡Estás herido! Creo que tal vez... Por el momento... me sirves más... vivo. Atreus, a casa. ¿A casa? ¿Es en serio? Dirás la verdad cuando regrese. Ahora debo arreglar las cosas. Lo llevaremos. Su Majestad. Un placer verla de nuevo. Brotnefer. No lo pierdas de vista. Ya lo escuchaste, cariñito. Vamos, muévete. ¿Qué es lo que quieres? Me rehúso a permanecer atada a este reino. Vamos a Vanaheim. Bueno, creo que solo seremos nosotros. En entrada, Vanaheim en camino. No.